Las obras continúan en Santa María del Valle, en la gestión del alcalde Marcial Espíritu Romero. En el moderno mini hospital se viene realizando trabajos de mejoramiento y equipamiento de los servicios de salud de Santa María del Valle. Ya se tiene un avance del 33%. La obra, de acuerdo al convenio, debe culminar el 30 de septiembre. Es decir, la obra ha iniciado el 4 de mayo, el inicio de la obra. Más adelante se convertirá en hospital. Las comunidades de Marían, Puro Puro, Pampamachay, son pueblos que fueron olvidados por las gestiones pasadas. Es por eso que la autoridad municipal viene realizando un trabajo político que permitirá unir a los pueblos y mejorar su economía. La alegría de los comuneros. Hemos logrado este Marcial Espíritu, sí, hecho todo lo posible, señores. Estas gestiones, sí, hemos logrado, señores. Tanto tiempo no hemos gestionado, hemos andado, señores comuneros. Y ahora ya tenemos maquinarias pesadas acá. Acá verdaderamente nosotros hemos sufrido. Rocha Carrizal de Marían, Puro Puro, Pampamachay. Y hoy en el día hemos podido lograr, él está presente, para que nos inicie esta obra. Yo estoy agradecido, quizás andando, caminando, haciendo toda posibilidad para nuestra obra. Hemos hecho algo. Gracias, ahora nuestro alcalde está cumpliendo. Nos ha visto que siempre estábamos visitando, siempre, mes y mes, semana y semana. Aunque no crees, todos son testigos. Hace tiempos, años hemos padecido. Pero hoy en el día logramos nuestra carretera. Este año se va a construir nuestra carretera. Gracias por nuestro alcalde. Él no cree que ha dicho no en vano, o voy a hacer tal día, tal día. No. Gracias, señor. Me agradezco y nos sentimos muy felices, contentos. Hace tanto tiempo para lograr este proyecto, demora tantos años. Ahora sí, nosotros agradecemos bastante, mil gracias, agradezco. Por el señor Marcelo, él se cumple su palabra. Él se hable, se cumple. Él por yo agradece bastante. El compromiso del alcalde. Hoy en el día la municipalidad no está para servirse, sino para servir. Eso es lo que estamos nosotros implantando. Y por otro lado, esa capacidad que Dios nos da, esa experiencia que Dios nos ha dado, hoy en el día volcamos. Yo recuerdo mucho, en la campaña mucha gente ha dicho, Marcelo no es profesional y no va a hacer nada. Pero con el día, con conocimiento, quizás con más, conociendo la realidad de nuestras comunidades, Dios me ha permitido, Dios ha permitido que lleguemos al municipio. Sinceramente, yo he estado muy apenado. Han pasado más de cuatro años que salimos de la gestión. No se pudo ejecutar esta obra. Nosotros con Aníbal dejamos este proyecto ya con proyecto, pero no hubo voluntad. Ese es gran problema. Cuando no hay voluntad, cuando no conocemos la realidad de la gente del campo, poco o nada nos interesa. Pero con el día, Dios ha permitido que lleguemos y dije, Dios es grande. Ha permitido que lleguemos y que podamos hacer realidad esta obra que tanto necesitan nuestros hermanos de Pupuro Pampamaché. Se rompe el champán, inicio de obra. En este lugar se construirá su trocha carro sable, donde unirán pueblos importantes que permitirá mejorar su economía, como son Marían, Pupuro y Pampamachay, ya que su principal movimiento económico es su agricultura. Esto permitirá sacar sus productos del campo a la ciudad. Y más adelante, en un futuro, será la carretera central que conecta con el Valle del Monzón. Mejorar la economía del poblador de Santa María del Valle es la preocupación constante del burgo maestre de este distrito. Es por eso que se vienen realizando charlas informativas constantes para mejorar su economía. Esta vez se invitó a un representante del Ministerio de Energía y Minas, donde se dio una charla informativa del programa Cocina Perú. Esto permitirá que los beneficiarios de Santa María del Valle reciban balones de gas a un precio cómodo. Una trocha carro sable que permitirá unir pueblos. Por el escaso presupuesto y el recorte presupuestal en los municipios, El doctor Guillermo Bocángel, a título personal, se comprometió a realizar esta obra con amigos que le vienen apoyando. El alcalde Marcial Espíritu Romero se unió a esta iniciativa solidaria con petróleo para terminar esta obra. Una trocha carro sable de 8 kilómetros de Choquecancha, Visac, Yacón, Sirabamba, Goramarca y 3 kilómetros de Consejo Ucro y Garbanzo. Especialmente agradecer a nuestro amigo Guillermo Bocángel, uno de los amigos que hemos venido trabajando desde el inicio del año 2015, con muchos convenios, con muchos apoyos. Es una oportunidad que nos ha apoyado a hacer gestión máquina oruga para aperturar esta trocha carro sable que va a unir Choquecancha, Sirabamba, Yacón y otras comunidades. Porque esta carretera es una trocha que realmente era tan importante para unir otras comunidades. Y como municipalidad nosotros estamos asumiendo todo lo que es combustible, todo lo que requiere mantenimiento de la máquina para que de esta manera se culmine esta obra. Es más que todo, la municipal no tiene quizás muchas maquinarias, que no abastecemos a todas las comunidades que requieren sus necesidades. Pero agradecer una vez más también al ingeniero Marco Antonio, que es el dueño de la máquina oruga, quien hay en el corazón de apoyar a estas comunidades. Sinceramente que esta trocha carro sable ha estado programada dentro de nuestro plan de gobierno nosotros, pero lamentablemente en un año no puedes cumplir a todos. Pero hoy se hace realidad con apoyo de las empresas privadas, en este caso, que nos están apoyando con máquina oruga, y que a nosotros y la población va a apoyar en lo que es el trabajo más de oro no calificado. Se trata de unir esfuerzos, sea de donde venga el apoyo, bienvenido a su distrito. Así, es cierto que hoy en día nosotros estamos muy agradecidos, muchos sectores, muchas instituciones que vienen apoyando. Para nosotros, como municipio, es un aliado que realmente hace posible tantas necesidades que tiene la población. Hoy en día se aperturan las puertas a todas las entidades, a fin que podamos aprovechar las oportunidades que se presentan. Es más, que hay voluntad de apoyarnos. Muchas empresas privadas, que sin ser autoridad, ellos apuestan a apoyar a la población. En este caso, por ejemplo, nuestro amigo Guillermo Cángel, que es un amigo que conoce todas las zonas que donde realmente la población de gente del campo necesita su carretera y necesita otros apoyos también. Así se viene trabajando en Santa María del Valle. El pueblo es el beneficiado. Marcial Espíritu Romero, alcalde. 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 Marcial Espíritu Romero, alcalde.